En el marco de la conferencia magistral, el papel del juez constitucional en la democracia mexicana, el magistrado Reyes Rodríguez Montragón afirmó que las diferencias de opinión al interior de la Sala Superior propician una mayor discusión y deliberación, lo que a su vez es una clara muestra de expresión de la pluralidad y de la toma de decisiones democráticas que deben permear en un órgano jurisdiccional. Esta diversidad de criterios contribuye a moldear el papel que tienen los jueces o los tribunales constitucionales en las democracias y como diría el profesor Aaron Barak, ex ministro de la Corte de Israel, el desempeño de un juez siempre va más allá de la mera resolución de las disputas a partir de la ley. El magistrado Reyes Rodríguez Montragón sostuvo que de cara a las elecciones 2018 se pueden presentar algunos escenarios que evidencian la necesidad de implementar desde la sede judicial ajustes al sistema vigente de reglas y que la brecha individual entre la ley y los casos individuales se intensifica en el derecho electoral. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña precisó que el juez debe ponderar en todo momento cuál es su rol en torno a las libertades en un proceso democrático. Agregó que el juez debe reflexionar sobre su papel y su deber de cara a las libertades de expresión y de prensa, así como a la forma en que debe resguardar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, debe calibrar cuando debe ampliar estas libertades y cuándo restringirlas. Los jueces, diría yo, tienen que ser de forma prudente, claro, pero también valiente, tienen que adoptar las políticas que sean necesarias justamente para expandir los derechos humanos. En la conferencia organizada en el enmarco de la Cátedra José Luis de la Pesa en la Escuela Libre de Derecho estuvo presente Mayra Mugenburg, secretaria de posgrado de dicha institución.